a una conferencia de prensa aquí en El Escambrón como resultado de la publicación del deslinde oficial del Departamento de Recursos Naturales con fecha del 14 de febrero de este año. Ese deslinde es muy importante porque en él se marca claramente lo que son los bienes de dominio público marítimo terrestre y cómo el proyecto del Grupo Ishai invade esos bienes de dominio público marítimo terrestre para un disfrute personal y un lucro personal y en detrimento de lo que es el pueblo de Puerto Rico. Ahora voy a explicar cuál es el... Gente, muy buenos días. Nos encontramos con el grupo de Escambrón Unido, la gente de Puerta de Tierra y público en general que ha venido a apoyar a la comunidad de San Juan. Estamos en la conferencia de prensa que convocó nuestro compañero Pedro Cardona Roy para entonces hablar un poquito más sobre la situación de la construcción que está próxima a darse y que es, ¿verdad?, el sentir del pueblo de esta área. Duel, vamos para el segundo. Mira, una de las cosas que es particularmente importante es qué es lo que dice ese deslinde. Y básicamente ese deslinde lo que dice es que en este lugar donde está la estructura histórica del Hotel Normandy, casi coincidiendo con lo que es la línea de la verja y siguiendo por detrás de la estructura que ocupa actualmente la gente de Scuba Dogs y hasta llegar a lo que es la estación de bomba y moviéndonos en una línea por la costa hasta llegar al otro lado. Todo esto donde nosotros estamos son bienes de dominio público marítimo terrestre. Si ustedes miran las ilustraciones preparadas por el grupo Ishai, ustedes van a ver que ellos instalan una serie de muros en esta zona y crean unas áreas de arena donde hay unas tumbonas de playa, unos chase lounge para disfrute de los huéspedes del hotel. Y esas estructuras de esos muros no las pueden hacer en bienes de dominio público marítimo terrestre. Nuestra reglamentación establece que dentro de los bienes de dominio público marítimo terrestre no puede haber nada. Pero en la próxima franja, que es lo que se conoce como la franja de vigilancia del litoral y lo que es la zona de salvamento que constituye en 20 metros, no puede haber ninguna estructura. Así que la proyección que ellos tenían de extender un pabellón de actividades saliendo de lo que es la estructura del hotel, proyectándose hacia el norte, esa proyección está toda dentro de bienes de dominio público marítimo terrestre y dentro de la zona de salvamento, donde, como digo, no puede haber ninguna estructura ni temporera ni permanente. A partir de esos 20 metros pueden haber estructuras temporeras solamente. Nosotros estamos aquí para reclamar que el proyecto del Grupo ISHAI cumpla con la reglamentación vigente. Nosotros no tenemos problemas con que haya una restauración, pero no vamos a permitir unas acciones ilegales como las que plantea el Grupo ISHAI. Por eso es que estamos aquí. El proyecto se tiene que transformar para cumplir con la reglamentación y nuestro Estado de Derecho. Y aquí la comunidad ha estado reclamando esto desde el primer día, al igual que apertura a la información y acceso a la mesa de diálogo. Acceso a información que el municipio de San Juan le ha limitado a la ciudadanía. Y eso también es un acto censurable. A todos nos sorprende que el municipio de San Juan haya realizado un contrato, haya suscrito un contrato con el Grupo ISHAI sin haber conocido la naturaleza de este sector, sin haber contado con un deslinde y sin haber mirado lo que eran los impactos del proyecto propuesto sobre lo que son bienes de uso y dominio público. Eso el municipio es custodio, no es dueño. Y por lo tanto tiene que ejercer prudencia en toda su gestión. Y tiene que hacerlo de acuerdo a nuestras leyes. Tiene que celebrar subasta y tiene que hacer procesos abiertos. No estamos dispuestos a acceder a chanchullos o acuerdos que se realizan a puerta cerrada por parte del municipio ni por ninguna otra entidad. Nosotros estamos aquí para exigir que se cumpla con nuestras leyes y nuestros reglamentos. A ver qué más se me queda. ¿Quién? Bueno, gente. ¿Quién más va? Yo creo que otro aspecto que es sumamente importante en este asunto es que el proyecto del Grupo Ishai es un proyecto que se realiza en su mayoría fuera de su propiedad. El límite de su propiedad es la verja que está ahí. Y todo el centro de actividades se proyecta fuera de ese límite de propiedad, ocupando bienes que le pertenecen al pueblo de Puerto Rico. Y en el contrato que se firma con el municipio de San Juan no se establece cómo es que el pueblo de Puerto Rico se beneficia de esas acciones. Y tampoco el pueblo de Puerto Rico ha accedido a que eso suceda. Así que eso es algo que es importante que se aclare. Este lugar, aparte de ser bienes de dominio público, está sujeto al cambio climático y la subida del nivel del mar. Y nosotros tenemos que estar conscientes de lo que son los riesgos que supone esa subida del nivel del mar y ese cambio climático. Pero también tenemos que asegurarnos que las especies de fauna y flora que habitan en ese espacio entre el mar y la tierra tienen lugar para llegar. Nosotros no nos podemos comer por la avaricia de unos individuos que vienen de otro lugar. El espacio que le corresponde a las especies de fauna y flora. Nosotros tenemos que trabajar con ellas y también tenemos que reconocer ese espacio como un espacio que es fundamental para cualquier trabajo. Es en este espacio de transición entre el mar y la tierra que nosotros vamos a poder manejar lo que va a ser el impacto del cambio climático. Si nosotros lo perdemos, vamos a estar expensas de simplemente la inundación y la pérdida de vida y propiedad como producto del cambio climático y la subida del nivel del mar. Las proyecciones de la NOA y de FEMA dentro del próximo siglo proyectan que va a haber una subida de 1.5 metros y gran parte de estos terrenos van a acabar inundados. Por lo tanto, reclamamos del Departamento de Recursos Naturales que factorice ese aspecto de subida del nivel del mar en lo que es la preparación del deslinde para que no estemos a expensas de que en 30 años, que es el término que tiene el contrato para el alquiler del estacionamiento, nosotros perdamos ese activo. Lo último que quería mencionar y no está directamente relacionado con el asunto del deslinde, pero sí con el proyecto, es que como parte del proyecto se plantea construir un edificio de estacionamiento dentro del estadio Sisto Escobar poniéndole una alfombra de capota a ese edificio de estacionamiento para actividades deportivas. Ese estacionamiento se dice que será para entre 500 y 700 automóviles. Y todos esos vehículos que tienen el objetivo de llegar aquí para actividades puntuales que celebre el hotel estarían provocando grandes tapones en la entrada de la isleta de San Juan y también van a convertir todo lo que fueron las aceras y paseos de este parque que estaban diseñados para que los niños aprendieran a correr bicicleta y para que los adultos mayores pudiéramos caminar por él, se van a quedar supeditadas a lo que es la necesidad de los carros. Y eso también es una acción que nosotros objetamos porque la naturaleza de este espacio va a cambiar y en relación a ese edificio se ha identificado el valor histórico de lo que es la tribuna y las gradas del Sisto Escobar pero ese es solamente el valor arquitectónico histórico de esas estructuras. La verdadera historia del parque Sisto Escobar se dio en el terreno de juego. Fue ahí donde se establecieron marcas de pista y campo. Ahí fue que se dieron eventos de trascendencia mundial. Ahí se celebraron los Panamericanos. Ahí se rompieron récords. Ahí fue que nacieron los Puerto Rico Islanders, el equipo de fútbol. Y hay otros eventos de gran trascendencia que sucedieron dentro de ese campo de juego. No donde la gente se sentaba, sino dentro del campo de juego, que es donde pretenden construir el edificio de estacionamiento y ponerle una alfombra encima. Eso tampoco lo vamos a permitir. El proyecto tiene que atemperarse al espacio en el que ubica. No puede ser que una persona con afán de lucro personal venga, comprometa y transforme un activo que nos pertenece a todos y todas. Esto lo vamos a defender y por eso es que Escambrón Unido está aquí. Y aquí está el plano. Y fíjense que hay una línea roja entrecortada en el límite del área que el municipio de San Juan utilizó como base para suscribir el acuerdo con el grupo ISHAI. Toda esa área, el desarrollador entiende que tiene derecho sobre ella. Y aquí, el deslín demarca que todo esto, por aquí, aquí está el límite de lo que son bienes de dominio público marítimo terrestre y la zona de salvamento a la que yo hacía referencia. No pudo el municipio haber firmado un acuerdo y utilizar este plano como referencia porque no tiene derecho sobre esto. Los bienes de dominio público, el municipio, no tiene derecho ni tiene jurisdicción. Es el pueblo de Puerto Rico el que es dueño y el Departamento de Recursos Naturales está ordenado a ser custodio a favor del interés público en todo lo que tiene que ver con esos bienes de dominio público. Ya, gracias gente. ¡Las playas son del pueblo! Mira, quiero también reconocer que aquí está el grupo de Escambrón Unido, que aquí hay gente de la comunidad de Viejo San Juan, hay gente de la comunidad de Puerta de Tierra, hay personas de Miramar, de Condado, que todos somos custodios y además está la organización Siete Quillas quienes velan por las áreas de anidamiento de tortuga y todo lo que tiene que ver con las especies marinas y anfibias en el litoral costero de todo el área metropolitana de Puerto Rico a quienes agradecemos su solidaridad con este esfuerzo y la insistencia verdad en que nosotros no solamente hablemos de la construcción o de lo histórico sino que también hablemos de los sistemas naturales que están comprometidos con todas estas acciones. Así que gracias a Siete Quillas y a todas las personas que están acá. Gracias. ¿De quiénes son las playas? Las playas son del pueblo. ¿De quiénes son las playas? Las playas son del pueblo. ¡Hostia! Muy bien. ¿Alguien tiene preguntas? Bueno, gente con esto entiendo que Pedro termina su parte ¿Cuándo empieza la construcción? Vamos entonces a repasar un poquito para las personas que se ¿Cuándo empieza la construcción? Realmente aquí ha habido una falta de comunicación de parte del municipio y no se tiene ningún dato No se sabe ni siquiera cuál es la naturaleza del proyecto final que se está proponiendo para este lugar a pesar de que ya existe un acuerdo sobre el área que pueden ocupar pero el carácter de los edificios la huella el alcance la altura nada de eso está definido descubrimos por una representación que hace el equipo de diseñadores arquitectónicos de que a ese edificio le pretenden añadir cuatro pisos arriba pero eso no aparece en ningún lugar ¿verdad? Y los estacionamientos fueron inicialmente 300 luego subieron a 500 y en unas conversaciones con alguno de los líderes le dijeron que iban a ser hasta 700 entonces eso sorprende ¿verdad? están manejando activos que no son de ellos y los están manejando de una manera muy frívola con permiso ¿cómo tú irás esto con lo del Hard Rock Café y con los otros proyectos que quieren desarrollar en el frente portuario o sea se habla de que quieren hacer de esto un parque temático un amusement park de hecho cuando entramos a San Juan hay un anuncio de la isla aventura que son unos chicos tirándose por un tobogán de un parque acuático entonces háblanos un poquito de cómo todo esto se está hilando ¿no? o sea ¿qué es lo que vemos como un plan maestro? mire yo creo que es una pregunta importante y una de las cosas que hay que preguntarse es ¿cuál es ese plan maestro? porque debería existir un plan maestro y debería haber un acuerdo ciudadano en relación a lo que son las aspiraciones para la isleta de San Juan y para el resto del territorio aquí se están tomando decisiones en privado entre una parte interesada y una parte interesada por afán de lucro y una parte interesada por afán político y la ciudadanía se está dejando fuera de la ecuación el interés público no ha estado bien representado en nada de esto si nosotros miramos el caso del desarrollo del Sisto Escobar y el Normandy y lo sumamos al Hard Rock Café nos podemos dar cuenta de que aquí hay un afán desenfrenado de desarrollo que no está calibrado al contexto en el que sucede ¿verdad? porque ocupar la parcela que ha sido el estacionamiento del Departamento de Hacienda yo creo que nadie puede tener objeción a que eso se convierta en otra cosa que tenga un beneficio para todo el mundo pero ya cuando habla de ubicar allí entre 600 y 1000 habitaciones y que toda la estética del edificio esté supeditada a lo que es la imagen corporativa de una empresa dedicada la hostelería es algo que es inaceptable para el contexto histórico del viejo San Juan pero además está totalmente desconectado de los ciudadanos y lo mismo pasa aquí el desarrollo de Bahía Urbana se ha ido transformando para convertirse en una cuestión temática de muy bajo nivel que compromete mucho lo que es el valor que tiene el viejo San Juan y yo creo que las sociedades pueden cometer errores pero si lo hacen a través de un proceso concertado y discutido pues es más aceptable que cuando hay un alcalde o un gobernante que negocia en privado para convertir un activo que nos pertenece a todos en un parque temático una cosa que se me olvidó acá pero que es bien importante el estadio Sisto Escobar se construyó con fondos públicos del estado ese es un activo que no le pertenece al municipio de San Juan ni se creó para el municipio de San Juan se creó para el pueblo de Puerto Rico es una infraestructura deportiva de primer orden y así se proyectaba con el traspaso de esa instalación al municipio de San Juan debe haber venido también un compromiso hacia la conservación y protección de ese activo deportivo que nos pertenece a todos aquí no viene gente solamente de Puerta de Tierra o Viejo San Juan o Miramar o Condado aquí viene gente de toda la isla y ha venido a lo largo del tiempo gente incluso de otros países a entrenar y a competir en estas instalaciones así que nosotros no podemos permitir que el afán y la voluntad de un alcalde se lleve un activo como este de por medio con un acuerdo sumamente cuestionable así que creo que eso es importante que todos lo tengamos en mente yo quiero decir que estamos aquí en Cambrón Unido que somos gente que frecuentamos este lugar y venimos de diferentes de Río Piedras de San Juan Puerta de Tierra Condado como ustedes podrán ver desde este punto hacia allá nosotros tenemos no solamente el paisaje tapeado sino el acceso a todas esas playas porque el que quiera bañarse en esas playas de condado tiene que pagar unos estacionamientos que no son accesibles claro este tampoco es tan accesible y que el que pretenderá Ishai Group será menos pero este es el punto donde nos queda a nosotros una ventanita de mar el pueblo de Puerto Rico viene aquí con sus familias con su gente y nosotros nos hemos activado nosotros no tenemos nada como nos tildan en contra del desarrollo en contra de que esto se vea bonito en contra de la rehabilitación del área pero el desarrollo el progreso a costa de que a costa de que sigamos perdiendo espacios de nuestra playa de nuestro acceso de nuestra visión hacia el mar ya es inconcebible yo creo que el pueblo de Puerto Rico está empezando a ver como se nos ha negado y ya por eso estamos hoy aquí esta cantidad de personas diversas no nos oponemos a que haya un desarrollo saludable y que haya una ambientación y unas facilidades para que la gente haga su escuba y otras y otras prácticas atléticas aquí pero no se las podemos regalar a un privado ¿verdad? quitándolas al pueblo de Puerto Rico y eso es bien importante porque nos tildan de que nos oponemos a todo no lo único que queremos salvar aquí es el ambiente el que de aquí a 50 años se piense que ese estacionamiento esa piscina lo que se pretenda va a estar cerrado y va a ser una ruina y nosotros queremos que nuestros hijos que nuestros nietos que las próximas generaciones puedan seguir viniendo aquí los mapas no incluye el factor cambio climático ni la subida ni la nivel del mar ¿ya tú hablaste de eso? sí yo quisiera los mapas de FEMA los mapas de FEMA que acaban de salir el año pasado lo demuestra claramente que este es un área inundable claro no es para construcción claro yo quisiera abundar algo como parte del grupo de Escambrón Unido Gradiza lo dijo muy claramente se nos tilda de que estamos en contra del progreso yo digo como la canción yo le estoy contra el progreso si existiera un gran consenso un buen consenso ¿verdad? en lo que estamos lo que queremos enfatizar es si la persona que compró el Normandy le ve potencial y apuesta a que el Normandy puede regresar a su época de oro yo tengo edad suficiente para recordar la época de oro de el Normandy pues entonces nuestra recomendación es que lo hagan sin extender su huella con su dinero dentro de sus predios dentro de sus predios y sobre todo que si para poder lograr a esa época de oro y recuperar esa época de oro tienen que crecer fuera de su predio y quitarnos lo que es nuestro esa es la mayor evidencia de que es un proyecto que no es viable y un proyecto no viable no puede ir la razón por la que ellos están soñando con ese crecimiento es en primer lugar porque sueñan que Puerto Rico es Disney World el Capri de las Américas Qatar un mundo que no es pero en segundo lugar hay un problema bien grande de avaricia el dinero que van a usar no es el de ellos es el de nosotros por eso es que están aquí porque FEMA asignó 1.9 millones para la restauración del parque y el reclamo que le hacemos a nuestros gobernantes que no se nos olvide el poder reside en el pueblo en la democracia nosotros delegamos ese poder a los a los gobernantes ¿por qué? porque sería bien difícil regresar a las épocas de Roma y hacer en el Coliseo una reunión cada vez que se va a decidir algo pero esa delegación que se le hace al pueblo es para que administren los bienes económicos y la tierra para el bien común y no puede ser para permitir que cuando por fin llega dinero después de María donde están los millones que han llegado a este pueblo para la restauración de María porque esos millones han llegado acompañados de los que van a hacer la tarea así que como la marea llega trae el dinero así mismo se va y nos quedamos nosotros como decía con la ruina nosotros ya aquí se han hecho proyectos que han colapsado ya nosotros vivimos la experiencia de las piscinas olímpicas y las gozamos y las disfrutamos y se utilizaron hasta que el mar y la sal hizo su trabajo y ahora tenemos una montañita y entonces la pregunta que nos hacemos es ellos quieren construir porque nosotros le vamos a dar el dinero tienen el contrato de los 30 años y van a construir a costa de nosotros y dentro de 30 años vamos a hacer otras montañitas más pues entonces ahora nosotros en este momento antes de que lleguen esos 30 años decimos aquí no va ya aprendimos la lección exacto no va se acabó muy bien no va muy bien excelente añado a lo que dice la licenciada Palacio nosotros tenemos una situación aquí donde incluso el acuerdo ningún desarrollador accedería a entrar en un acuerdo con el grupo Ishai en las condiciones que el municipio de San Juan entró al acuerdo con el grupo Ishai porque el rendimiento económico de la actividad del hotel se lo queda el hotel y el hotel ha dicho que le es esencial el tener los 500 o 700 estacionamientos eso quiere decir que si es esencial como dice la licenciada entonces tendría que haber una retribución proporcional a el uso de ese elemento esencial tendrías que darme el 30% de lo que es la actividad económica que va a generar ese hotel para entonces yo poder entrar en acuerdo contigo mínimamente de otra forma no hace sentido esta ecuación yo no quería entrar en esos aspectos pero están ahí aquí han tomado al pueblo de Puerto Rico por imbécil en ese acuerdo pero nosotros no somos imbéciles y no vamos a permitir que esto pase por debajo del radar sin que haya una resistencia porque no es razonable aquí lo que queremos son acuerdos que sean razonables y de beneficio para el pueblo de Puerto Rico eso es todo usted quiere desarrollo nosotros también pero nosotros no vamos a permitir atropello y aquí hay una ecuación de atropello aquí ustedes han visto también a lo largo de este tiempo como inicialmente hicieron un anuncio de que contaban con el aval del colegio de arquitectos de la oficina estatal de conservación histórica y fueron desmentidos luego vinieron grupos ambientales y se dijeron que favorecían también y también fueron desmentidos yo creo que esa es la trayectoria de lo que nosotros hemos estado viendo aquí y no no es una cosa que requiera mucho esfuerzo para uno ver que no hay una honestidad detrás de lo que se está diciendo hay un intento de ir cambiando los muñequitos para acomodar unos intereses particulares y eso también lo vamos a reclamar y vamos a seguir insistiendo en ello porque no podemos permitir que esto pase desapercibido ni aquí ni tampoco en el Hotel Hard Rock del Viejo San Juan y quisiera para concluir ese pensamiento que no nos malinterpreten los dueños de esa cosa que no nos malinterpreten nosotros no estamos aquí esperando que nos den una tajada mayor del beneficio económico que ellos sueñan que van a sacar nosotros estamos aquí reclamando que nos den la tajada de país que nos corresponde y que es nuestra porque nos pertenece nosotros no queremos en esa ecuación que nos den una aportación económica mayor yo no sé quién negoció por el municipio pero la cantidad de dinero que van a regalar al que negoció lo deben de votar ¿verdad? pero el problema no es ese el problema no es que negoció poco dinero a cambio de los bienes es que negoció lo que no tiene la capacidad ni la autoridad de negociar porque voy a parafrasear al señor gobernador me perdonan el mundo es político todo por eso es que estamos como estamos el señor gobernador con relación a la situación que está pasando nuestro vecino pueblo de Río Piedra hizo unas manifestaciones muy claras la constitución garantiza el derecho a la propiedad y el que vende tiene derecho a vender y el que compra tiene derecho a comprar y hacer con lo que compró yo pienso que quiso decirnos lo que le dé la gana lo dijo de otra manera él habla más bonito que yo y mi contestación a eso es la siguiente es correcto gracias a Dios tenemos una constitución que garantiza el derecho a la propiedad y en un sistema capitalista ese derecho es casi sagrado más que ningún otro pero vamos a cumplirla porque el que vende tiene que ser el dueño de la propiedad es la única manera que el que compra puede hacer lo que le dé la gana y en este caso esto no es del gobierno ni del municipio ni está a la venta es del pueblo de Puerto Rico y no está a la venta muy bien excelente brutal muy bien yo quiero añadir otra ecuación aquí hay una ecuación en esta transacción anticientífica aquí hay un plan que se hizo el año pasado el 2021 que se llamó el plan de mitigación de terrenos hecho por el municipio de San Juan con fondos de FEMA ese plan concluyó que esta zona se llama zona de desalojo porque es propensa a marejada a maremoto y a inundación aquí los que venimos todos los días que estamos aquí sabemos que caen tres días de aguacero y eso se inunda todo esa ecuación es tan importante y estamos viendo que por todos lados sobrepasan los intereses privados a una realidad ecológica científica y que será la realidad de nuestro país de aquí a unos años no podemos ir en contra de la ciencia nos está diciendo como ha dicho Pedro de aquí al 2050 sube la marejada va a subir el nivel del mar va a los huracanes las inundaciones cada vez son más grandes por el calor el cambio climático y entonces ¿por qué seguir insistiendo en construir en lugares donde se va a hacer un desastre? gracias si quieren ver aquí detrás ustedes pueden notar claramente lo que es el impacto de la erosión sobre esta zona hasta hace unos años esos muros detenían la energía de la ola y la ola no sobrepasaba pero si miran hacia allá se van a dar cuenta que hay sargazo y hay erosión metida que pasó por encima del muro exacto lo ven gente y eso es la tendencia que se va a dar en toda esta zona así que nosotros tenemos que ver como la naturaleza se manifiesta el grupo de Sietequillas ha estado muy pendiente este tipo de asunto en todo toda la costa norte principalmente área metropolitana y esto es una de las señales que nosotros vemos en la descripción del deslinde que hizo el Departamento de Recursos Naturales hace referencia a este tipo de manifestación ¿verdad? y eso esa erosión y esos elementos bióticos y abióticos que se ven transformados por la acción de esa ola llevan a la grimensora a determinar que el deslinde de los bienes de dominio público marítimo terrestre tiene que estar más cerca de aquella acera que de lo que es el punto donde termina la línea de agua ¿verdad? vamos a estar publicando a través de el urbanista unos mapas para que ustedes puedan ver esa representación de una manera gráfica clara ya saben ya saben gente accesen la página del urbanista para la información que él va a estar posteando próximamente vamos a ver entonces un poco más de cerca la erosión porque entiendo que ya ellos están terminando miren aquí lo que él nos estaba explicando yo se los quiero enseñar más de cerca es que este muro se hizo para hacer la contención de las olas ¿verdad? y entonces aquí se demuestra claramente les voy a pasear por aquí todo este sargazo que ustedes ven aquí esto es erosión costera mi gente entonces cuando se hace el deslinde él estaba explicando que donde llega la marea miren por donde va la erosión eso se nota ya todos hemos estado aprendiendo constantemente a través de las redes y a través del mismo pueblo que se ha encargado de autoeducarse de donde es que donde es que surge lo que es esa seag⁉ se hace la marea ¿verdad? En el tiempo ¿verdad? La marea va a la la marea en el tiempo va a la la us Gracias. 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 Gracias.